Ya me hartó, este hijo de la chingada, se pasó, ya brinco la raya, está bien, era su gato, pero sin solto no se lo pasó Boca yo te amo, siempre te sigo a todos lados, de corazón ponga más huevo, porque a Boca lo queremos Soy guapo, lo sé, las mujeres se calientan, ya lo sé Todos con Maduro, le hasta el futuro y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro, todos con Maduro Que lindo que te queda ese lucro ociado, el solcito cortito de más Te amo Colombia y te agradezco que seas mi novia por prestar tu territorio pa' seguir marcando historia Bebe mi banda, soy mochichigan Llego el sexyman, el que mató a superman, saben que soy el galán de todas sus chicas, solo conmigo quieren estar El sol, baila y en la arena, un día Este es el rap de Fernanfloo, 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 si no te gusta andate chorizo Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Aquí no es quizá, si no ojalá, aquí no es antes, si no aguanta Tenemos un tata en vez de papá, y tenemos una mamá en vez de mamá Una cubana en el cuello, contra otra en 4K Cuando bailo con mi María, hasta un grito me sale así ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja la reina? ¿Qué quiere la hondureña? Ash, o sea, un caviar, por favor No soy una chancha, ¿eh? Vamos todos para pegar, esta cumbia de Don Martín Vamos todos para pegar, esta cumbia de Don Martín Para que lo bailes, para que lo dores Me mataste